No soy el que tenía que ver, vuelvo llanto ante mí Y por el suelo nuestras cosas, de una manera así me siento aquí Y por el suelo nuestras cosas, de una manera así me siento aquí El que alguien abría la puerta, de una manera así me siento aquí Y por el suelo nuestras vidas, Dios me siento aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy protegiendo algo de serán! En otras cañas mis manos no celebrarán � Godillero, mi sabredillo, lo que quiero es que me agarréis y me veréis al final Quiero un saldón que ha llegado del colchón Para tener sensación de cariño en lo mismo ¡Sumir! 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 No sé más que una vida, por Dios, no te hagas el amor sin ti. No sé de ti, no me pido, 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 no me pido. No sé de ti, no me pido, 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 no me pido,